Estabas de estar en otro Instagram en vivo y estabas contando pues y más que nada dándonos información muy importante y estaban hablando de la maravillosa posibilidad más bien que deben estar en espacios abiertos y salir con los niños y el verano. Cuéntanos un poquito de eso por favor. Todos ahorita estamos viviendo una realidad nueva y hay muchas reglamentaciones y guías y así, pero al final de cuentas una conversación como la que usted está creando aquí, mi querida Consul, es justamente acercarnos a lo que está pasando, acercarnos realmente a lo que podemos hacer y sobre todo, muy importante, decir lo que recomendamos que es lo mejor y que la gente pueda tomar la mejor decisión para proteger a su familia y a todo el mundo. Y ahorita, por ejemplo, todo el mundo ya se siente lo calientito, ya queremos empezar a salir afuera, ya queremos empezar a disfrutar y hay muchas cosas desde los niños, desde las cremas, desde las albercas, desde que si salimos a la playa o no, si es seguro o no, si la dejo con la comadre que está haciendo un campamento de verano, si lo dejo con los niños y yo tengo que trabajar, ¿qué hago? Todas esas cosas son válidas e importantes para todos nosotros. Número uno es, mire, y vamos a empezar con la parte más sencilla, que no hay discusión más que pura evidencia científica. La crema, el bloqueador de sol, seguramente cuando va uno a comprar esas cosas, tiene ahí de todos los números y sabores y los colores y así, y llega un punto que realmente decimos, bueno, seguramente entre el número más alto que tengamos es mucho mejor para todos. Y en realidad no es cierto. Entonces, tenemos que ver que generalmente lo que son, dice SPF, que es simplemente qué tanto bloquea la luz y la parte ultravioleta del sol, que es lo que nos quema. Generalmente, mientras que sea del 15 al 50, está perfecto. Más de eso, ya tiene otros químicos, ya no nos sirve de más. Ok. Uno de los errores que también hacemos muy comúnmente es que salimos a la playa, a la alberca, afuera, al paseo, y nos ponemos justamente el bloqueador solar antes de hacer la actividad. La mejor recomendación es media hora antes. Ah, ya, como si fuera una crema, y te esperas media hora y después ya sales para que se absorba. Exactamente. Oye, pero si ya nos estás dando esta recomendación, ¿quiere decir que sí vamos a poder ir a la playa y a la alberca y salir con los niños? Sí, sí y sí. Pero... No maravilla, pero con tapabocas. Tenemos que seguirla. Hay ciertos lineamientos que es justamente los que tenemos que hacer para todos. Está precioso el clima, queremos salir, estamos viviendo tiempos presionadísimos, y sí se puede salir, siempre y cuando, y digo, y por eso abrieron los parques, los centros de hike, los trenes, todas esas cosas están abiertas. Pero tenemos que acordarnos del distanciamiento social, aunado a la máscara, aunado al lavado de manos con agua y jabón, o en defecto algún otro tipo de químico que estemos utilizando, porque son cosas clásicas y básicas para protegernos a nosotros y a la familia. Definitivamente, si nos vamos a encerrar tres meses en la casa, nos vamos a volver locos, porque ya lo hicimos dos meses hace poco. Entonces, ahorita sí se puede salir, pero, por ejemplo, una de las preguntas que me están haciendo muchos es, ¿me pongo la máscara cuando estoy en la alberca? ¿O en el mar? Realmente no. El chiste está en el distanciamiento social. ¿Por qué? Porque si se pone la máscara, te puedes, o sea, la posibilidad de que te pase algo con la máscara y que te dificulte respirar va a ser mucho más alta que el coronavirus. Entonces, no te la pongas. Pero cuando salgas, luego, luego, póntela. Oye, doctor, y yo te quiero sugerir algo, porque he estado pensando mucho en esto del distanciamiento social, y para mí, más que distanciamiento social, es un distanciamiento físico. O sea, que no puedo estar cerca de la otra persona. Porque no hay distanciamiento social. Afortunadamente, gracias a todas estas plataformas sociales, a la interconectividad que tenemos, pues estamos cerca. Entonces, socialmente estamos cerca, pero más bien es un distanciamiento físico. ¿Cómo ves? Me fascina mucho, me fascina mucho la filosofía, porque creo que, creo que he platicado con más gente que hace mucho tiempo no platicaba, y había hecho reconexiones con gente que generalmente no he estado con ellos. Y he visto, de hecho, no nacer, pero hemos estado casi casi después del nacimiento con mucha gente, con bebés que, por así que les llaman COVID, COVID-1, COVID-2 y así. Sí. que ya están ahí afuera, y que tiene toda razón, Koso, que sí es, estamos más cerca de lo que creemos. Oye, y si te fijas, hoy ha sido un buen día. Hoy desperté, y me llegaron noticias, vi algunos diarios europeos, que había una, bueno, que habían hecho un ensayo clínico, con dexametosona, y que, bueno, que son buenas noticias. ¿Sí son buenas noticias? Tengo que revisar los datos, pero le tengo una iniciativa mexicana, mexicana, de algo de, de hecho, sí, lo tenía en la mente. Está, hay, la fundación John Sachs, que es prácticamente el inventor de la vacuna del polio, y esa fundación mundialmente está tratando de financiar 12 diferentes pruebas de las vacunas. Uno de los últimos, y todavía quedan, creo que tres o cuatro lugares para, para gente que pueda entrar a este tipo de procesos. Una de las personas que realmente está tratando de hacer esto es una iniciativa mexicana, que, que es la única iniciativa en Latinoamérica que está poniendo en cuenta esto. Entonces, eso me emociona mucho, porque, ¿qué es lo que pasa realmente con cualquier desarrollo de los medicamentos, con cualquier cosa? Excepto, creo que fue la de, la de rotavirus, que fue diferente, la vacuna de rotavirus, que es una diarrea horrenda. México también participó, y esta vez, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros probamos una vacuna o un medicamento en poblaciones, por ejemplo, europeas, o en poblaciones en Asia, pues, hay variables que sabemos al final de cuentas que son diferentes entre los asiáticos, entre los hispanos, entre los hispanos de México, entre los hispanos de Puerto Rico, en los colombianos. Hay muchas cosas así. Entonces, me emociona mucho porque es la primera que realmente va a tomar en cuenta una población hispana, una población altamente mexicana, para poder, para crear algo que puede ser el cambio del mundo. Y estamos compitiendo con la gente que, es una buena competencia, y aparte es una organización sin fines de lucro. Entonces, todo lo social que somos los mexicanos, toda la parte de iniciativa, de ser resilientes y así, con algo que, y lo interesante, Consul, de esta vacuna es que, con la tecnología que se está aprendiendo de esta vacuna, se puede aplicar para otras enfermedades, y crear el mismo sistema. Y son vacunas mucho más baratas que las que tenemos hoy en día. Y mucho más, entre comillas, limpias, por llamarlo así. ¿Cuál es el riesgo de comer en un restaurante con terraza, al aire libre, con dos cuates que tienen su cubrebocas? Yo leí que el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos sacó una serie de alineamientos, y entonces decía cuál era el riesgo, por ejemplo, de estar en lugar cerrado, de estar en un lugar abierto, en fin, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Es sumamente importante saber que, que nadie les puede decir si es muy seguro o no es muy seguro. Porque simplemente, o sea, es algo nuevo, es algo que nosotros estamos creyendo estas cosas, entonces es muy importante que el hecho de las tres cosas que sabemos del distanciamiento social, la máscara y lavado de las manos, son las tres cosas que sí sabemos que hay. Cualquier variación de eso, ya estamos saliendo de ese colchón que nosotros tenemos de seguridad. Mi recomendación, por ejemplo, sí, o sea, sí es mejor, definitivamente, estar al aire libre separados es mucho mejor que estar adentro encerrados, 100%, pero hay que también tener, o sea, si vemos que, o sea, también hay criterios, si no nos late y están todo el mundo ya apretados, eso aumenta las posibilidades de que nos paseamos el coronavirus una persona o otra, entonces es muy importante estar ahora sí listos y preparados por si algo no nos gusta para decir, pues me voy a otro restaurante o me voy a otro lugar o pido también de este restaurante o a mi casa. Entonces, son cositas que podemos hacer. Fabuloso, doctor, pues mira, yo la verdad esta semana sí estoy, creo que es la primera que estoy tan optimista después de tantos meses, pero ha sido esencial seguir los lineamientos, doctor, y no me canso de repetirlo, desde que nos fuiste a dar esa plática al consulado, nosotros seguimos tus instrucciones y nos hemos sentido más seguros, así es que muchas gracias otra vez. No, esto, consul, esto es un trabajo en equipo y la verdad es, o sea, tiene que haber la información y sabemos que la información está cambiando a cada rato y sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer y no hacer y lo más importante es continuar este camino de crecimiento y es lo más importante. Claro que sí. Bueno, doctor, pues nos vemos el próximo martes y mil gracias en nombre de todo el equipo del consulado y todos los mexicanos que viven en Los Ángeles en el condado aproximadamente cuatro millones, ya nos dirá el próximo censo cuántos y de ascendientes de mexicanos que estamos acá. Muchas, muchas gracias a ti y Altame. un placer consul y ya sabes que aquí estamos para servir. Chao. y y y y y y y